ah no para que tengan hay un trompezón con unas uñas de esas y maestra de uñas y yo todo eso no lo sabía y me dijo a mí la estela como unos 15 minutos termina la ley y se llama como cuantos vídeos para allá? como unos tres vídeos, dos, ajá, sigue el guasiván y como ve la medida? por ahí quedan iguales ¿como se calcula? ¿se calcula o se mide? hay algunas que tienen varias formas de calcular también, otros que los ponen así de lado, otros que los ponen así en frente, ajá, para calcular el corte de la onda hay algunos que lo hacen así, así ajá, que los ponen, que calculan así ¿como te enseñó Jonathan? ¿como te enseñó Jonathan? muy bien aquí ajá, 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 ajá cabalito ¿como te enseñó Jonathan? así ¿como así? ¿como lo estaba haciendo? ah, él te enseñó así o sea que al final, ajá, Jonathan va a venir ahora va? ah, es cierto, va a venir ya la vamos a escribir ahorita, esperamos y yo creo que va a... Jonathan, ¿qué se llama? Jonathan Salazar Jonathan Salazar ajá ajá oh Chiclín, ¿cuánto tiempo aprendiste esto? como cuatro meses, creo cuatro meses y de cuatro meses solo fuiste a... a dos clases, Chiclín y como aprendiste tanto... a una clase ¿como hay soño y que no hay una clase? no, lo digo yo, digo que lo dice el pueblo no, lo dijo Jonathan ah, lo dijo Jonathan ah, lo dijo Jonathan que más y el maestro va ajá, acaban ajá, ajá como busco aquí en... Chiclín, si nosotros todas, todas las dichas te diéramos este Chiclín este, haciendo todas las uñas ahorita te pusieras a hacer las uñas ahorita no, se lograría sacar ¿cuánto tiempo te tardas para hacer unas uñas? ah ¿cuánto tiempo te tardas para hacer uñas? o sea, lo de los pies no cuesta mucho, pero... no se logran sacar porque... casi una hora se tarda lo de los pies ¿una hora por los pies? ¿y por las manos? ah ¿por lo de las manos? ah, depende del diseño ¿pero si es así como natural o algo así? ¿como unas dos horas? ¿tres? sí, como dos horas sí, como dos horas ¿cómo se llama? yo creo que se ponen en todos no no o sea, el querer sí va, pero depende como sea ¿pero es otro tipo de uñas? sí como uno más pequeño llegó la bella con F la bella la bella qué rico huele dale pasamos los coates sí gracias, gracias vamos uy, se cayó mía de eso ¿el qué? ah, esta cosa ahorita voy a sacar lo que sí no, no, no qué tupo y las patas si huele así lo hace oiga yo yo un gran un gran un solo viejo mi camisa viejo guácala cama mireme ella es suya no mía es que usted se limpió ahí y él se suena se suena ahí guácala hay dos veis allá vi una señora yo me dijo dele esto para mi hija me dijo yo no sé de verdad allá lo vi a cual hija como así así me dijo ah viejo mire qué zapatos más bonitos pero casuales pero casuales 20 6 me gustaron pero no para la ocasión ahora no yo los compré es que los otras patas y los tengo ay dios es que dos pares compré ah si uno para y esto para serie esto tan chivo 20 pesos me gustan y está el olor que me dejó la deisy como el día que venía con armando como cuando se hizo y era imposible que no quedara el olor en la track se la traje 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 la que permaneció como 20 días ahí la lavamos y la lavamos y la lavamos y la lavamos y lo que iba a cambiar si quiere ya ya yo quiero ya ponerme mi colbatín y todo vamos a quitar ¿quién? ¿vos? no se que sacar ese baile es perfecto ¿qué es eso? va a comprar o sea, ¿aguantarías a poner esa uña? no ok no ok no, 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 no porque yo no tengo ese tipo ¿y qué anda pa? ¿quién hay camiseta blanca que quiere comprar ahorita? pues que no tenemos aquí ahorita y yo ni todavía he ajustado todavía para eso chicos, ¿para qué le puedes prestar a la vez dinero, verdad? cinco dólares no, cagaba, cinco dólares no, más cinco vale a la camiseta son baratas no cuestan cinco ¿cuánto te costó? es que que? hay que ya quiero usar por otra cosa como? por ahora ah! es que quiero pagar el maquillaje también para pagar no voy a entender pero es que no cuesta 5 dólares cuantos cuesta? si cuesta te lo compraría no no, tampoco a ver no, no, comprado la bella para que van a ir buscando si esta la bella risa la bella gracias a ti con el ojo me lo golpearon yo creo que la mona me pegó algo que raro la bella no tiene mona la bella no tiene mona no, pero pues si, si cama ah pues si cama si vamos a volver a comprar si, porque paja no va con una camiseta este, no se quien va a ir ah solo para que veas que no solo para que veas que no hay ah también si que te ponga la cámara a ver no hay rencores ni nada rencores ah me lo vas a regalar regalado cama me acaba de regalar 20 dólares gracias si hombre no hombre váyanlo de la camiseta como en diciembre o sea en otras palabras estaba tonto por vos pero hoy ya vivo vaya camada por fin gracias señor de los huertos gracias gracias te hubiera aprovechado la oportunidad si, tenia razón te hubiera aprovechado la oportunidad la regla ahí se hubiera pasado el mamadotico si aun estando enamorado se hubiera ido de bolsa con alguien porque uno no enamorado se tiene que ir de bolsa con una persona si depende uno llega un momento donde llega a empobrar uno si es cierto cuando uno se enamora hasta el calzón que le da por el hombre es cierto no lo quieren cuanta experiencia no no es que yo digo cuando uno me enamora de esa pelotella a mi nave le digo es que ese es un poema poético chicle en eso que estas poniendo que como se llama este es el acrílico ah eso es lo mas dificil mire cama lo de la uña eso blanco que es eso es lo mas dificil de una uña pero el blanco y el rojo es mas dificil para trabajar vio osea que si le queda la uña de donde lo estaba agarrando de donde lo estaba agarrando de ese polvo mágico de ahí pero el blanco y el rojo son mas dificil tiene que quedar bien dificil si falta el rojo eso es lo que cuesta y los que son oscuros no cuesta mucho por ejemplo si pones un negro no se ve mucho lo haces con lima o tienes la maquinita para la recuadra osea tengo a ver de gros y siempre lo haces con cuantos meses lo puedes aprender en un mes dijo va en un mes dijo va si es que ya fue cuatro meses pero los días a las clases a mi esto me gusta mira el que? puedes ver asi que vos lo vas dejando asi todo pero ya despues cuando se ve la lima se va dando la forma y le pasa la lima si asi se mira feo 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 pero lleva varios procesos viera esto ayer osea se miraba fatal pero ya cuando pasaron la lima pero eso si puesto ya le dije a marvin ya de que? que te dejara la pulidora y mira y no te afecta el zumo ese dejebolado uy gracias